No sé si me veo bien Mi amor, hola ¿Cómo estás? Amor, tú sabes que no te publico un video hace mucho Yo hoy te quiero hablar... No, ya, no sé por qué yo... Siento que yo voy a llorar Pero hace mucho que no te publico un video, mi amor Tú sabes que siempre que no te publico un video Yo siento que me pierdo, ¿me entiendes? O sea, es como que volver a grabarte Es como una cosa súper nueva Y... Estoy nerviosa Mi mami está en la cama de allá Es que yo le dije como, mami, yo necesito grabar Y necesito... Y en ese momento, ojo, mi amor Y ya lo entiendo, obviamente Mi amor, ¿cómo estás? Ok No, amor, yo te amo mucho, en verdad Yo no te... Mira, yo sé que yo estoy haciendo mucho drama Incluso yo te puse unas historias Así como, oigan, voy a crear un video Tenemos que hablar Como si yo te fuera a terminar Como si yo me fuera a retirar de YouTube No Pero tenemos que hablar Estoy haciendo mucho drama No es tan grave Creo yo No es tan grave Yo siempre minimizo mis cosas O es grave Tú... No sé No Hoy vamos a hacer una noche Realmente me está costando mucho dormir Me está costando mucho Me estoy durmiendo como a las 4, 5 de la mañana Hay tanto espacio aquí Esto no es me quiera despierta O sea, esto no es como pase toda una noche despierta Para grabarte esto No, esto es... Tengo insomnio Tengo insomnio y... Tengo unas actividades preparadas para ti Mi cielo, te quiero demasiado Amor, yo compro unas cositas cuando... ¿Te acuerdas la última? No la ves que fue a Las Vegas Ay, amor, yo te... Amor, te quiero contar de eso Te quiero contar de lo que he hecho en este mes Amor, tú me ves rara Dime la verdad Amor, yo me siento muy... Yo voy a llorar No quiero llorar No se ve Pero siento que hay en mí algo que está cambiando Hoy vamos a tener una noche divertida Pues conmigo, ¿me entiendes? Porque... Pues, amor, es mi canal Cuando me des sueño, me voy a dormir No voy a hacerme que despierta hasta la 7 de la mañana Y luego se me descontrola el horario Y me deprimí No, hoy va a ser hasta que... Amor, cuando yo ya empiece a sentir el sueño Me acompañas a desmaquillarme Y se acaba ese video Listo, amor, ayúdame en eso Ayúdame en eso Te amo mucho Amor, cuando fui a Estados Unidos A visitar a mis hermanas Compré cositas divertidas Tales como... ¿Qué? ¿Esto es para las uñas? No Tatuajes falsos Amor, pero tú los alcanzas a ver Míralos tan lindos Ahorita me los pongo Hay cosas lindas Pero, amor, yo no los quiero en la... O sea, no Yo en la cara tampoco Mañana tengo una cita importante Ahorita te cuento Acuérdame, acuérdame Bueno, no me puedes acordar Porque luego esto lo edita Amor, y mira, amor Me compré estos tatuajillos ¿Ves, amor? Son temporales, obviamente Son de mentiras Amor, me compré el operando Más pequeño del mundo Y so freaking cute, you guys Amor, estoy llena con batería Sí Amor, y mira, me compré Amor, ¿tú sabes quién es Bob Ross? Amor, yo estoy Bob Rossera Bob Ross, you guys Amor, mira, él es Bob Ross Amor, tú has visto... Amor, yo quiero que tú investigues Quién es Bob Ross Amor, pero mira, me compré esta cosa Que dice Haz tus propias gomitas Para hacer gomitas Amor, así que eso es lo que vamos a hacer hoy Mientras que me da sueño Amor, mira que yo soy fruta Porque, amor, yo no me había dado cuenta O sea, yo tenía todas estas cosas divertidas Y yo en vez de estar en la noche así en la cama ¿Me entiendes? Como, amor, yo podría haber hecho esto Y divertirme Pero menos, más mejor de que tenía esto Y justo Justo te voy a grabar el video, amor Así que, amor Amor, ¿qué hacemos primero? Siento que el operando, ¿cierto? Amor Amor, míralo Amor, él es pequeño La iluminación está bien Amor, mira este oso tan enorme Me dio regalo Un amiguito Cristian castigue Que tiene un emprendimiento con su novio Amor, mira Tiene un emprendimiento con su novio Es este Amor, tiene detallitos hermosos Hold on Amor, traje tres tijeras Porque no te pasa que Unas tijeras ya no te funcionan Y tú no las botas Amor, me pasa a mí Amor, me pasa mucho con muchas cosas Como que yo las guardo Así ya estén dañadas Pero espérate Yo tengo como sobre esto ¿Sabes que es por aquí? Amor, pensé que esto era más caro Costó $7.99 ¿Cuánto es eso? O sea, el cambio de dólar ¿A cuánto está el dólar? No, pero cuando lo compré El dólar estaba alto Es que ya estaba bajando Ay, no Estas eran las instrucciones Bruta Mira, ¿qué te pasa? Ah, bueno Sí, corta las instrucciones Pero, ¿qué es esto? Ah, no Eso es como los coleccionales ¿Cómo se prende esto? Amor, míralo Amor, es de... Y mira, tienen las cositas Pero estas cositas ¿Sí salen o qué? Dios mío Esto nunca va a salir Ay, no Esto me va a estresar Pero no Esto está mal diseñado Esas cositas no salen Ay, mira Ay, es que esa es la tapa No entiendo Ay Amor, mira Amor, lo ingenioso Que es la gente Listo, pero ¿cómo prendo esto? Ay, mira Tiene como una cosa aquí ¿Será que la jalé? Ay, la jalé ¿Será que ya funciona? Amor, ¿tú escuchas eso? Porque yo quiero que veas Como empiezo a jugar Amor, yo no puedo creer ¿Cómo es posible Que algo tan pequeño funcione? Jejejeje A ver Amor, ¿y tú me ves? Listo, no me veo Amor, aquí estoy Amor, ahí voy Amor, espérate Siento que esto va a ser muy difícil Y yo me voy a estresar Ok Amor, míralo Ay El primero que voy a sacar Es esta mariposita Ay 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 Tú puedes, nena You can do it, bitch Ay No, pero Mira, ya me está haciendo trampa Pero, nena ¿Qué pasa? Ella, ella que le Ay Ay ¿Y si la hago desde aquí? Como desde esta vista Panorámica Ok, no Ay, ay Voy a hacer algo Ay Con razón Es que mírala Ya está pegada Amor, y ya no va a salir nunca así O sea, ya está pegada Con razón Con esto, es una trampa Ni el lejos de madre Y ya está Ay Bueno, pero ¿qué? Ya Mira ¿Viste? Amor, tú viste Amor, yo saqué el huesito Lo saqué Lo saqué Lo saqué y nadie me puede decir lo contrario La mariposa O sea, ay Nena Estas cansonas Amor, bueno Mira, solo he sacado el hueso Mira, lo voy a sacar así Para que tú Tu viste que yo lo saqué Yo no me estoy inventando nada Ok Voy con la siguiente Amor, esto está canson Amor, es que mira Este hueco O sea, te lo juro que este Espera Cállate un segundo Amor, este hueco Te lo juro que este no va a salir nunca El Charlie Horse Amor, pero Amor, mira Ya me cansé Ya me cansé Pero sí está chévere Amor, pero míralo Eso es el fonsi Es el operando más chiquito del mundo ¿Es un poco inútil? Claro que sí Amor, tú has jugado el operando Grande Amor, eso es Esto es tensión en tu cuerpo Cada vez que suena eso Amor, unos saltos Unos electrocutas Pero bueno, nena Te doy un 7 de 10 Porque eres lindo Pero eres un poco inútil Bye Bueno, creo que esto no se apaga Amor, la siguiente cosita que vamos a hacer Ya sabes, amor Son las Es que de gomitas de Bob Ross Amor, siento que estas gomitas van a ser disgusting Aunque mira que los sabores están chévere Dice Strawberry Fresa Blueberry Blue Raspberry ¿Qué es eso? Blueberry es aranda, ¿no es cierto? Pero Blue Raspberry Bueno, no es Green apple Manzana verde Y limón Tiene calorías, niña No es fit ¿No sientes que Bob Ross tenía la mejor energía del planeta Tierra, amor? Yo veía a ese señor Tengo que admitir que como que yo nunca lo vi pintando todo el cuadro ¿Me entiendes, amor? Yo era más de art attack Tiene algo que ver No tengo ni la menor idea Amor, yo era pequeña, respétame también, o sea Amor, mira Sabes que me da mucha ruina, amor La gente que cuando sabe algo se cree de más ¿Me entiendes? No No eres chévere Me caes mal El huele feo El huele como azúcar fea Como a melcochudo Pero, mira Ay, amor Tú puedes hacer la ardillita Por la carita de Bob Ross Amor, ¿sabes que le doy una gomita a mi mamá? Claro que sí Amor, esto va a ser asqueroso Te digo, amor Mira Todo viene así Gummy powder Es como la boca Amor, míralo Ya que tengo que lavar esto No lo voy a lavar Igual no me voy a comer esas gomitas Yo soy asquienta En ciertas cositas Mira, a mí me dan asco las babas Y yo bebeo mucho Amor, y a mí me dan muchas Con mis propias babas Amor, esto está complicado ¿Será que lo pongo más? Siento que sí Dice que una cucharada de polvo vomitoso ¿Lo ves? Y una de agua Esto es tablespoon ¿Cierto? ¿Qué es tablespoon? Voy a investigar Ok, tablespoon es como cuchara grande Ok, entonces Uno de estos Siento que es mucho ¿Será que ahí? Ya voy One tablespoon Boom Y una de agua Caliente Ok Lo hice Lo hice, nena Pero eso se ve como baila O sea, se ve chévere Pero no sientes que eso O sea, no sé ¿Será que eso cuaja? Tengo miedo ¿Qué hago? La carita de Bob Ross Pero mira que esa está como muy grandota ¿No? Ok, ahí voy Ay, lo logré Quedó Quedó medida perfecta No lo puedo creer Listo, listo, listo Voy con la otra Ay, esto me está saliendo bien Muy madre Por primera vez en mi canal Ahora voy a Amor, voy a hacer una de rojo Esto es Chau, baby Lloyó una sombra Voy a hacer la ardilla roja Voy a usar la misma cuchara Don't give a fuck Mira que en la caja Se me olía como feo Pero esto así Listo Y one tablespoon of water Inglis, pit, inglis Mezcla por tu vida Fight for your life Sí Leap sin for your life Yo me empiezo a emocionar Si has visto Espero Tengo la mezcla Lanzarroja Mírala, mírala Mírala, ya ves Siento que me van a quedar súper bien Estoy haciendo la ardilla Y me está quedando perfecta No, me quedo perfecta Dios mío Dios mío Esto es lo mío Hacer vomitas No, claro ¿Qué otras figuritas son? ¿Qué es eso? ¿Un sol? Bueno, voy a hacer una brocha Una brocha porque es como La única figurita que reconozco de ahí Es que el otro yo no Mucho Mira, yo hago así Y yo enfoco Pero no Estoy enfocando en ese momento Voy a hacer usar green apple Yo caé Ay, ojalá quede en Ricky Mira que luego suelen meterla 20 minutos al congelador Y salen esas gomitas Y las probamos Jejeje Pues tú no porque estás por allá Le usas Pero yo sí Green apple Ahí voy Y mezclalo Y la brochita Ahí voy Ahí voy No, amor Yo estoy hecha para esto Me quedo perfecto Listo, amor No, mira Yo no la voy a seguir cagando La vida La ardillita se me está dañando Lo voy a meter al congelador Y ya Es el refresito Uy, madre Esto está lleno Córrete tú Ay No te dañes, por favor No te dañes Listo, amor Listo Voy a dejarlo ahí 20 minutos ¿Qué horas son? 11.49 En la noche Listo, perfecto Y me at her spot Amor, mira Yo sé que ya O sea Amor, tú me odiaste Por ver a doyacata Como si tú no lo hubieras hecho Hijo de madre Uy, amigo Mira el forro de mi De mi carro Lo que yo tenía Como en la ¿Cómo se llama? En el Bueno, amor ¿Cómo se llama esto? Esto del carro ¿Cómo se llama, amigo ? Es que hace mucho O sea Desde la vez que hice limpieza Me quería sacar unos zapatos O sea Ya vi los zapatos de allá Y los de acá Y de ahí no sacaría nada Pero De aquí definitivamente Sí, sacaría Amor Estos zapatos Amor 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 Es que ellos ya están muy... No Y yo nunca los uso Amor 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 O sea ¿Qué será que ellos sí? Bueno, no sé Amor ¿Te acuerdas de estos zapatos? Yo los tengo hace como 700 años Amor 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 ¿Lo recuerdan? Amor Estos salían en mi video De llegamos al millón Si no se llama Pero bueno Yo les hice una canción Como el millón Estos zapatos también salen Eso está concillo Eso está concillo Loco Miras de mi tristeza Con colores Mira que pensé Que iban a ser más zapatos O sea Yo sé que yo estoy guardando Cosas que no voy a usar Pero yo luego los vi Y dije como Y voy a Seguir teniendo Y aquí Amor Estos zapatos Mira Estos zapatos Los usé dos veces Amor Son unos zapatos Nike Me duelen demasiado Los dos Cuando los usos Y supuestamente Son para hacer Deporte O sea El vendedor Me dijo Cómo son Para hacer deporte No lo creo Porque ¿Sabes qué? Casi me muero Amor Mis valenciagachiviados Salen Te quiero mucho Me acompañaste En muchos momentos ¿Será que saco estos Comores? Es que mira Que a mí me gustan Más son los converse Mira Es que ellos están Empolvados O sea Es limpiar Pero Estos converse Son de plataforma Pero no me gusta Que no sean de bota Siento que me gustan Mucho los converse De bota Y no Los que son ¿Tú me entiendes? Acá también Tengo zapatos Amor Si sacarlas O sea Porque yo ya tengo Unas muy parecidas Amor Mira Estas botas Yo las amo Con mi vida Pero No sé si sacarlas O sea Yo las amo Con mi vida Pero yo tengo otras ¿Tú las has visto? No Creo que las voy a dejar Estas nunca las uso Amor Pero ellas son tan lindas Míralas Ellas son No No te tengo que darlas Amor Por siento que yo me estoy Quedando con cosas Solo Amor Como por tenerlas ¿Me entiendes? Sí, una farsa Ya me vengo A rinchear contigo Estas botas ¿Sabes qué tipo de botas son? Son divinas Son hermosas Pero no creo que las vaya a usar ¿Me entiendes? Aunque ya son No me traes No, sé consecuentes Diana Sofía ¿Qué hay allá abajo? Ropa de mi hermano Porque obviamente Todo el mundo deja ropa aquí Jajaja Listo amor Estos son los zapatos Que se van O sea Mira que creo que O sea Ya sabes que yo estoy vendiendo Mi ropa en GoTrendier Ay amor Sí Amor Amor Yo no te había dicho Pero te agradezco mucho O sea Todas las personas que comproban Mi ropa en GoTrendier Amor Amor Eso se vendió como pan caliente Yo me siento agradecida Mira que no O sea Estos zapatos voy a ver ¿Sabes por qué? Porque igual siento que Si necesitan una limpiada Hay unos Que yo digo Ellos están densos Pero ellos tienen Como cosas de limpieza Que tal vez se pueden arreglar Yo igual yo te aviso amor Tú sabes que ya Todas mis ropas están GoTrendier Ya Ahora sí me voy a hacer el té Goodbye Bye Amor Voy a probar las gomitas Ya mismo Ya pasaron 20 minutos ¿Cierto? Sí Ay Ya están Qué asco Amor La textura un asco Te digo Míralas Ay Voy a probar la de Bob Ross Que es de Blue Raspberry Espérate Esto trae como una pinzita Ay No puede ser Esto me quedó perfecto Ay no Eso se siente asqueroso Bueno amor Mirar la cake Pero va a probar esta gomita Así No Uy No amor La textura Será que yo la cague Es la que era más agua Uy no Uy no Vamos a hablar Amor Creo que yo hace mucho Creo que yo te he expresado Como mis sentimientos Y como me sentía Como cuando hacía videos De preguntas Creo que no hago uno Así como 3 años O algo así Quiero tocar muchos temas Pero no Mucho estoy nerviosa Lo primero que Te quiero contar Es que Esto es algo obvio Yo estoy creciendo Voy a llorar Yo estoy creciendo Y ya O sea Tú has visto mi contenido Tú has visto mis videos Todo es como Sobre mí ¿No? Y como yo intentando esto Yo haciendo esto Hay algo que tú tienes que saber Es que a mí No sé Como desde cierto punto Me dejó de gustar Grabar Y no Y no es como Por la persona Con la que yo esté grabando Porque si tú Me pides O sea Si algún amigo mío Me pide Como que aparezcan Un video de ellos Yo lo hago absolutamente Pero es como Para mi canal O sea No sé A mí me da como cosas O sea No puedo A menos de que esté borracha Cosa que Que no O sea No hace bien para mi salud Y obviamente No puedo estar Como borracha En todos mis videos Y todo eso Sin embargo Siento que esto ha sido Como una Traba muy grande Para mis videos Porque como todo el contenido Es yo haciendo cosas En cierto punto Ya no sé qué grabarte Y por otra cosa Como te dije Yo estoy creciendo Espera Estoy nerviosa Siento que Cada vez soy Más Tranquila Por así decirlo O sea Me acuerdo la primera vez Que como que cambié mi contenido Y tenía mucho miedo Porque ya no quería Ser como lo mismo Que hacía Antes Hola amiga Ya no tengo O sea ¿Me entiendes? Yo decía Yo ya no soy esta Y en este momento O sea En este mismo momento Yo estoy sintiendo Eso mismo Que yo sentía antes O sea Tal vez tú veas este video Y digas como Mi show Y te va igual Y no es como que mi luz Se esté apagando Pero Yo sé que tú me has visto En conciertos Y todo esto Este último mes Y todo esto O sea Este último mes Que yo no te publiqué video Yo tuve todas las distracciones Más maravillosas Del planeta Tierra ¿Me entiendes? Sin embargo Yo Sin embargo Yo He estado mal O sea Siento que O sea Primero he estado como mal Sentimentalmente Ya me incomoda Mi espacio O sea No sé cómo explicarles Pero siento que estoy creciendo Siento que estoy madurando Y ya Como que este espacio No lo siento tan mío Eso es una bombada O sea Yo me siento Es que mira O sea A mí me pasa algo Y es que yo minimizo Todo lo mío No quiero que tú pienses que Ay Siente súper mal en tu casa No O sea Yo soy súper bendecida Pero en este momento Me cuesta grabarte Porque estoy mal O sea Y hoy aproveché Y dije ¿Cómo voy a grabar? Porque quiero grabar Y tengo insomnio Entonces voy a grabarte algo Pero también me siento incómoda En mi espacio Me da cosa grabar afuera Es como que tengo Un millón de peros ¿Me entiendes? Me da cosa grabar afuera Me da cosa grabar con gente O sea Todo lo que yo hice Todos estos días Yo te lo pude haber grabado Pero O sea Me da Me da cosa O sea Me da miedo Me siento incómoda Siento que Me siento falsa Sin embargo Yo quiero intentarlo ¿Sabes? O sea Porque siento que Eso me está quitando Muchas oportunidades Y yo No sé O sea Como que Quisiera mostrarte Tantas cositas de mi vida Pero me estoy Poniendo peros Yo llevo haciendo esto Creo que ya 6 años Sin parar O sea No hay un día de mi vida En el que yo No piense Que voy a grabar Tengo que grabar algo Tengo que mostrar esto Que voy a publicar O sea ¿Me entiendes? Este último mes Fue la excepción Sin embargo Y dije como No No voy a grabar O sea No puedo Porque estoy mal O sea Y aparte Es lo que te digo Siento que estoy cambiando Hay cosas que Que ya no me nacen O sea No sé Como que siento que No sé No sé No sé si me estoy Volviendo aburrida O algo Pero siento que Estoy como más calmada El año pasado Yo no te he contado Muchas cosas del año pasado Pero el año pasado Yo tuve la oportunidad De hacer cosas Que yo soñaba Y a eso voy a Que he encontrado También otros intereses Yo no sé Por qué Te estoy contando Todo eso O sea Creo que me estoy Desahogando contigo Porque O sea Me estoy Desahogando contigo Porque realmente Yo nunca lo hago Creo O sea Siempre te tiro Como comentarios Hacia el aire De que estoy mal Por algo Pero nunca Como que me he sentado A decirte aquí Como me O sea Estoy cambiando Estoy creciendo Me gusta O sea Me gusta crecer ¿Sabes? Me siento incómoda En mi espacio Me siento incómoda Ya grabando ciertas cosas O sea Para mí O sea En este momento Entre mi contenido O sea Como más natural Por mi mejor Y obviamente Eso No me pierdo Por llorar Siento que eso no va Solo me da miedo Porque Te quiero Como decir eso Como siento que Mi contenido Ya en este punto Tiene que cambiar Porque yo estoy cambiando Y algo que he amado Mucho Estar en redes Es que Yo he sido 100% honesta Y Todo lo que te grabo Es porque a mí me gusta Y todo eso Pero en este momento Siento que quiero hacer Cosas más tranquis Si mi contenido Te parecía cotidiano Creo que ahora va a ser más Y me da miedo Porque Digo ¿Cómo será que va a ser aburrido? ¿Será que? O sea No sé Solo necesito que cambie Porque yo estoy cambiando Porque quiero seguir siendo honesta Porque quiero seguir grabando Y porque yo amo grabar Yo creo que esto a mí me hace bien ¿Sabes? O sea También siento que uno se sabotea uno mismo Yo sabía que si grababa Me iba a sentir mejor No te quiero contar Porque estoy mal Que ya es como Bueno Involucra como más gente O sea no No Eso es X Eso es muy X Estoy en tu sala Estoy en tu sala Listo ya Y ya amor O sea en este momento Creo que hasta me quiero mudar Como encontrar otro espacio Creo que ya Viví aquí muchas cosas Si quisiera encontrar otro espacio Incluso Ah bueno Mañana voy a ir a ver un lugar Porque quiero como No empezar una nueva etapa Sino ser fiel A lo que yo estoy sintiendo ¿Me entiendes? Las cosas que hice el año pasado Me emocionan demasiado O sea encontré otras cosas Que me mueven ¿Me entiendes? O sea a mí Hacerte videos A mí me hace muy feliz Y encontré otras cosas No significa que yo vaya a abandonar eso O sea el caso es que Mi contenido va a cambiar Me da miedo Porque eso siempre implica Que la gente se vaya O que a la gente no le guste tu cambio Porque la gente quiere ¿Tú has visto que uno le dice No cambies No cambies Nunca cambies No estoy cambiando Estoy cambiando Me da miedo Obviamente Pero necesito O sea Necesito Sentirme bien Con lo que estoy grabando Necesito sentirme cómoda O sea si un día Yo quiero grabarte Preparando una ensalada Yo lo quiero hacer O sea ¿Me entiendes? Siento que yo siempre pienso Tanto como Los videos Como loco O sea si lo haces Yo te voy a hacer un vlog Así que el vlog más cotidiano Yo te anoto Como despertarme Lavarme la cara O sea ¿Me entiendes? Como esas cosas Yo eso ya No O sea yo no Mi amor Si mi contenido cambia de ti No te gusta Voy a llorar Si mi contenido cambia de ti No te gusta Pues te amo mucho Y muchas gracias Por Te amo mucho Y muchas gracias Por haber estado aquí Si mi contenido cambia Y te sigue gustando Y te quedas Te agradezco mucho Y te amo mucho No sé qué más decir Amor estoy sencilla Estoy muy emocional Yo sé que tú me has visto Feliz en los conciertos Pero Amor O sea han sido Distracciones increíbles Pero es como que yo llego Acá y me deprimo Absolutamente Y son cosas por las que Todos pasamos Lo que les aguanto Los estoy viviendo yo Yo te amo mucho O sea Yo me siento Yo llevo muchos años Haciendo esto Y tú aún estás ahí Y muchas gracias Ay ya estoy chocera ¿Cierto? Perdón Ya te amo Víos extraños Que hay en mí Esa canción De toda historia ¿Cierto? Ya me voy a calmar Te amo Me gusta crecer O sea por alguna razón Siento que Si crezco más Va a haber menos drama No sé por qué pienso eso Ser más madura En muchas cosas Quiero Aprender Recetas de mi mamá Quiero Hacerte Recetas Caseras En mis videos Quiero Un día Solo quedarme en la cama Y hablarte O sea No sé Como lo que yo hago ahora ¿Me entiendes? Lo que yo hago ahora Y ya Bye ¿Cómo cuidar tu tatuaje? ¡Mor! ¡Mi tatuaje! Se me ocurrió ¡Oh! Tú no has visto O sea Cuando yo estoy Me maquillaje Amor Yo tengo como una Una sombra Como si fuera una lágrima Pero tengo compañía Se va a desmaquillarme Y me ponga la crema En mis tatuajes Amor Ya me están cicatrizando Escarapelando Mira es normal Como que yo me eche la crema O sea No es como que yo me haga así O sea Pero yo me pongo la cremita Y salen pedacitos Como de Como de latintica Eso es normal ¿Cierto? ¿Cierto? Listo Hay que analizar el tatuaje ¿Tienes el pene chueco? ¿Qué es? El día de hoy mi abuela Van a calificar los novios Que ha tenido Taylor Swift Te voy a dar contexto Ella es mi cantante favorita Es la artista de mi generación ¿Qué opinas de ella? Pues siento que es una mujer muy bella Esas bellezas que ya no hay Y que cualquier hombre Que ella tuviera Le iba a quedar muy chiquito A su lado Así es Es un muchacho Que no está mal Pero ella con su belleza Es Joe Jonas Es Joe Jonas Paca cualquier hombre Le doy un mucho Ok Este es un muchacho Que puede ser un poco Que le llegue Más que lo que ¿Cuánto le das? A él le doy un 10 El que salió en el video de Yo voy a ir with me Ella Pues él ¿Me entiendes? O sea Pero ellos salieron Pensé que solo era acting ¿Qué opinas de ella? Que es un muchacho muy guapo Que tiene una belleza Muy bonita Que sería Más acorde Con ella Y aparte fue buen novio ¿Cuánto le das? A él le doy un 11 Uuuu Mora a Taylor Lautner El de Crepúsculo Ellos sí Yo sabía que habían salido ¿Qué opinas? Pues él Opina John Mayer Tu música es cool Pero Esa foto Se la ha de haber tomado Cuando acababa De despertar O que venía De un desvelo Muy grande Pues en la vida Más risa Que la niña Se llama Ailín De Ruiz Y tiene una lista De reproducción Que se llama Mi abuela No, o sea No me estoy burlando De su abuelito O sea Me parece gracioso Como mi abuela Debemos tener Una oportunidad Aparte Ella tenía 21 años Cuando andaban Y él tenía 30 O sea Le llevaba 11 años Y A él No lo queremos Bueno, 11 es mucho Ok, él es el nuevo Joe Alwin Muy bien Mi niña Sigue con él Y sé muy feliz Está linda La abuelita Te quiero mucho Abuelita Amor Amor Estoy enojada Con los Oscars ¿Tú por qué? ¿Tú por qué? No dejaste Que los actores De encanto O sea Las voces de encanto Cantaran toda la canción De encanto Tú la cagaste ahí Y la cagaste Horrible Y lo que vamos a hacer Es intentar Recontrar Ojalá Me lleve El diablo Con la Rosalía Y a las amigas Que se besan Amor, tú puedes creer que Amor, mira Yo te voy a contar algo Una vez Amor Yo tenía novio Y Amor Yo estaba borracha Amor Pero tú no me vayas a juzgar O sea No vayas a decir Como Tú no tienes que pedir permiso O sea Amor El caso es que Amor Mira Yo una vez Amor Yo tenía pareja Y yo le di un beso Amor Es una tiktoker Pero no va a decir el nombre Estamos en una fiesta Y me hizo como Amor Como un besito de amigas O sea Yo muy normal Amor Y yo O sea Yo le dije a mi pareja Como puedo Amor Pero Él sintió mucha presión Y amor Porque era muy chavante Yo no solo te estoy contando una anécdota Yo porque estoy hablando tan rápido Solo te estoy contando una anécdota Y luego Amor Él me decía como Pues él estaba triste Y me dijo ¿Por qué hiciste esto? Y yo le decía Porque las amigas que se besan Amor Pues yo estaba borracha Las amigas que se besan Son la mejor campaña Amor Esa era mi excusa No puedes querer eso Amor Acompáñame A lavarme el rostro This is gonna be Show ¿Cómo se dice? Terapéutico Therape Bueno Mira que estoy cansada De este peinado O sea Pero no me lo puedo quitar Porque Igual ya la cagué O sea Porque me puse este uso Pero es que tenía que salir No Pero Lo que te voy a decir Es que ¿Quién era? Me toca tener este peinado Porque así el pelo No se me va a la espalda Porque si están listas Todas Esta cremita tan linda Amor Mi bombillo Ahí se For you Amigas No se me va a la espalda Ya estoy Ay, no, mi tatuaje Te voy a mostrar mis tatuajes ¿Por qué eran tan lindos? Mi tatuaje que me los hizo se llamó Amor, yo quería que él me tatuara hace mucho O sea, amor, lo que es la señora parecida Una cosita Listo, amor, mira Son unas maripostas, ya se están ¿Cómo es? ¿Cómo se dice eso? Escarpelando Y atrás, mira Amor, es una frase que dice Take these broken wings and learn to fly Amor, es de una canción de los Beatles Tú sabes que mi banda favorita del mundo son los Beatles La canción se llama Blackbird Amor, esa canción es demasiado especial para mí Porque, espérate, yo no sé cómo acomodar esto Amor, es que me toca dormir en brasier O sea, estoy durmiendo como No en brasier, sino en topsito Para explicar mientras me cambio, ¿no? Amor, esa canción es especial para mí Porque mira que una vez Amor, nosotros no O sea, amor, como cuando mi familia estaba luchando económicamente Con mi cumpleaños, ¿no? Y mi hermano no tenía para darme un regalo Amor, entonces, ¿sabes el qué hizo? Él se aprendió, o sea, la canción en guitarra Y me la tocó y me la cantó Amor, y para mí ese ha sido el mejor regalo de cumpleaños Que él me ha dado en la vida Y, amor, pues para mí es súper especial Entonces, este tatuaje es por mi hermano ¿Ya lo ves? Listo, amor Amor, te voy a mostrar yo cómo me he hecho Amor, mira, esta técnica está espectacular, amor Porque yo soy pro en ponerme la crema O sea, es que me voy a cambiar el peinado Porque obviamente no voy a dormir con dos chongos Es muy incómodo Mira que estaba pensando Y puede que yo en este momento te diga como Eh, no, me estoy sintiendo mal Como me siento diferente con mi contenido Pero puede que tú no notes el cambio, ¿me entiendes? Porque igual yo soy una persona muy alegre O sea, simplemente, tal vez en estos momentos Me estoy sintiendo mal Pero, amor, amor, me veo horrible Amor, mira, me veo sexy No, ¿o sí? No, siento que no Amor, tal vez puede que tú no notes el cambio Tal vez puede que tú digas como Ah, mi Sophie sigue siendo la misma Amor, a mí la gente me dice tanto eso Tú no cambias Yo no cambio, amor Y yo preocupada porque no cambio ¿Me entiendes? O sea, porque yo siento que tal vez tú en un punto tienes que cambiar Pues no cambiar Como madurar, amor Yo siento que es lo que a mí me está pasando Una de las razones por las que no me siento cómoda en mi espacio Es porque ya no me gusta O sea, yo digo esto O sea, yo lo siento como de niña chiquita O sea, yo digo, nena, tú estás creciendo O sea, como que ya quiero algo más sobrio Más modesto, ¿me entiendes? Mira la tan linda Amor, me parece tan divino el empaque Amor, mira lo que te decía Mira, mira mi dedo No, listo Eso no va a enfocar nunca Bueno, amor Ahí hay una cosita negra O sea, es normal, ¿cierto? Porque igual ella tiene que sacar la costra Ella tiene que surgir Amor, igual, ¿sabes qué? Es un indulto Es porque igual yo ahorita me duermo Yo dormía Me empiezo a voltear, obviamente Aunque mira que, amor Mira que yo soy súper buena O sea, mira que a veces yo duermo O sea, yo me duermo así Amor y yo amanezco así O sea, no me muevo Pregúntenle a Nami Mira, yo siempre duermo con Nami Como cuando nos vamos de viaje Siempre Y él siempre me dice Amor, tú eres Bueno, en realidad Me lo acabo de decir Bueno, se ve a mí como amor Dormir contigo es increíble Porque tú no te sientes No te muevas, no haces nada Dice amor, entonces te voy a mostrar Cómo me echo aquí Me miro al espejo Porque el espejo Él les empieza como Y tú sientes igual ahí Entonces empiezo así Es que no muevas Espérate, déjame ver desde esto, ¿no? Sí Sí, amor Total, bebé Amor, échate bastante cremita ¿Sabes? O sea, como que Es que te empapé Esa vaina Amor, ¿sabes qué? Te voy a decir Esto pica O sea, tú te dan muchas ganas De rascarte Mientras estás cicatrizando Pero sé fuerte, perra Amor, estoy probando Un nuevo champú Y me está encantando No te voy a decir todavía O sea, quiero Llevo dos días Y yo Tú sabes que yo me lavo el pelo Todos los días Amor, mira que tú Amor, te voy a decir una cosa Tú me preguntas mucho Mi Sophie ¿Cómo haces para que te crezca el pelo tan rápido? Es verdad, amor Yo creo que es porque Yo me lavo todos los días Y tú dices Ay, no, pero la grasa natural Mira, pregúntale a un dermatólogo O sea, no te estoy ofendiendo a ti Que tal vez tú sepas mucho de pelo Pero pregúntale a un dermatólogo Si es malo O sea, yo le puedo preguntar a mi dermatólogo Y estoy segura que yo me voy a decir Mi Sophie lavo el pelo Todos los días no hay problema Lo he visto Lo he visto de dermatólogos Porque hay un mito Como no te lazo Pero todos los días Tu pelo necesita la grasa ¿Really? No O sea, yo luego lo pensé Y yo dije ¿Cómo será, Casey? No, mira, acá Mira, yo me hago así Ese movimiento Ay, mamá Se me pica tanto Mira, mira Mira, mira lo que te digo Ahí se ve ¿Sí ves? Míralo ¿Ves los trocitos? Eso es mi piel Choc Y, ah, bueno, aquí Y todo, ramito Mira, mira lo que yo hago Yo soy contorsionista Me da risa este video Otra cosa Mira, mis videos Tú sabes son como de una hora Basta O tal vez no O sea, tal vez yo estoy haciendo Basta en ese momento Y no Y vaya a ser peor aún Peor Porque yo hablo Y hablo y hablo Y no me doy cuenta Y luego sabía de una hora Y lo logré Lo logré tanto, nena De verdad que yo soy buena para esto O sea, ¿pa' qué? Pero sí Espérate, me pongo un poquito más Como en la zona baja Yo creo que no le di la prioridad Eso Eso, nena Nena Mira, nena Mira Listo, lávate las manos Porque mira, amor Mira cómo te quedan Como aceitosas Mira que es muy tarde Para lavar ropa Sí, ¿cierto? Sí Ay, queen Ay, oh my gosh Amor, sabes que me voy a poner retinol Porque como mañana Tengo que madrogar Para ver el nuevo espacio O sea, es que lo vi en TikTok, ¿sabes? Vi un apartamento lindo en TikTok Como algo como lo que yo estoy buscando Amor Tú sabes que en mi apartamento Hace mucho frío Yo estoy buscando cal Calor, ¿sabes? Calor Yo estoy buscando calor Estoy buscando sol Estoy buscando iluminación Estoy buscando altura Me gustaría vivir en un peso más alto Y como por privacidad Como por... No sé Vi un apartamento en TikTok lindo No sé cómo No sé Tú sabes Tú sabes cómo son las cosas Y pues ya, nena O sea, mañana Mañana voy a hacer eso con mi mamá Por eso ya está aquí Por eso ya se va a quedar Mira, yo estaba haciendo una cosa Yo todavía me siento... A pesar de que yo estoy grande Yo me siento como estúpida en esos temas O sea, yo siento como que a mí me ven la cara ¡Hijo! ¡Perfecho! ¿Cómo será que me duermo ya? O sea, tengo cero sueño Pero como mañana madrugo Ay, pero es tarde Eso es la 1 y 13 No voy a encher la ropa Porque se haces ruido O sea, aquí la he hecho No, no, no lo he hecho Y contorno de ojos Je, 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 je Con retina también Y te pone el retina Porque no dejes que te de el sol Por nada del mundo Eso es Te levantas y te metes a bañar Te lavas ese rostro Uf No hay nada No hay nada No hay algo ni que... Bye adı ¡Gracias!